Hola chicos como están y bienvenidos a otro hermoso y fantástico y genial análisis En este caso lo tenemos a ese, ese guachín, Ezequiel, querido Lo vamos a ver jugando ya con loquito y vamos a ver si le podemos dar una manito por favor Acá tenemos un montón de gente en Twitch que te recuerda, que te suscribas, que no te olvides de activar la campanita Que ya casi somos 125 mil personas en Youtube, la concha de mi putísima madre, no lo puedo creer En este año yo tenía la meta de llegar a 100 mil y ahora tengo realmente que me la metan y la meta de llegar a 200 mil Y no sé realmente, o sea, hasta dónde va a parar esto porque es una locura el crecimiento del canal Y todo es gracias a ustedes, las personas que me están escuchando, las personas que dan me gusta, las personas que comentan Las personas que siempre están en Twitch, todo se debe gracias a ustedes, no gracias a mí realmente Así que, dense un aplauso y pédense una paja porque seguimos en cuarentena Vamos directamente a lo que nos compete, lo que nos interesa, vamos a verlo a Danzan, Ezequiel De Silver 4, Silver 5, Silver, también Silver 5, mejor dicho, Season 5 Silver, oro, oro y ahora oro nuevamente en esta temporada Una temporada ahí que no jugó, pero bueno, no importa Oro 2, 100 puntos de liga, 150 victorias, 141 derrotas Tasa de victoria del 52% Y encima, quiero recomendar una cosita antes de arrancar con el análisis A ver si lo puedo encontrar acá Que vale mucho la pena verlo porque realmente es un pibe que en su momento pagó por un análisis Pero lo bueno, lo bueno, lo bueno, a ver, acá está Este es, este es el análisis que estaba buscando El de Cerremonto y no estompeo en Challenger Yaco Jungla, Patreon del A766LP Que es básicamente el mejor Yaco del servidor En algún momento, si tengo la posibilidad de armar un servicio de coaching especializado Para que cada persona pueda hablar con un main, digamos, especial O una persona que la tenga atada con el campeón Lo voy a hacer Por ahora es un proyecto muy ambicioso que no puedo cumplir realmente Simplemente porque estoy hasta las manos de cosas O sea, porque me meto en 45.000 proyectos diferentes Pero recomiendo totalmente que lo vean Farmer se llama el loquito Es el mejor Yaco que tenemos en Latinoamérica Sur Si quieren aprender, realmente es una bestia No sé si streamea el chico Me gustaría que streamee O mínimo tenga un canal de YouTube para recomendarlo Pero él sabe muchísimo de jugar Recomiendo ver este video Lo voy a dejar acá en el chat de Twitch Y sobre todo, bueno Si tengo la posibilidad de ponerlo también en la descripción Pero bueno, acá lo tienen Si o si, está en mi propio canal este video Les recomiendo que lo miren Vamos directamente a lo que nos compete Lo que nos interesa Y vamos directamente a la partida Con el guachín Que se llama Dansan Loquito Excelente Vamos a lo que nos compete Guachín Si señor Si señor Fantástico Lo tenemos a Dansan Si va a estar enfrentando a un desgraciado A Mu y a un G-Top Que sida este elo amigo por Dios Parece que va a arrancar por Lusa Y va a arrancar nomás por el lado azul Y encima tiene maestría 7 Y tiene la gilada de la maestría 7 Más el 1 arriba Disculpame señor A ver Y de paso tenía ganas de revisar Mientras arranca la partida El email Es aquí el González Zaval Alto No hombre guachín Nico acá te mando mi replay Que quiero que analices Este año me puse a jugar en serio ranked Siempre jugaba para boludear Estoy maineando Yako y Lee Sin Quería que analices mi participación en esta partida Ya que sentí fue mucha Y terminé Bueno Spoiler Perdiendo igual Gracias a tus videos Estoy subiendo a dos manos De oro 4 Ya estoy por subir a platino Y próximamente nos vemos en diamancos Jajazos Un genio Abrazo Bueno Bárbaro Excelente Listo Bueno A ver Cosas fundamentales Si o si Para tener en cuenta No solamente con Yako Sino siendo jungla en general Más allá del spoiler Es concentrarte en hacer la diferencia En todas las partidas Pero sobre todo en aquellas Que vos sepas que podés hacer la diferencia Y ganar Esta es una partida que se puede ganar Como ya te puedo decir que se puede ganar Bien Prestemos atención en general a las líneas Hagamos un poquito de trampa Fijate Y esto también te va a dar cuenta Si estos dos llegan tarde a línea Nadie en oro va a hacer falso Lish O sea te vas a dar cuenta Que van a darle Lish a la Muu Y sobre todo una Muu Es raro que arranque en rojo Se puede arrancar en rojo Pero es raro Así que Normalmente Debería haber prioridad Para arrancar acá la Muu Y después va a hacer esto Esto Y después va a saltar de este lado Normalmente Entonces si vos sabes Lo que estás haciendo Que probablemente vayas a tratar Invar y le roba el rojo La Muu También deberías saber Que alguien acá Siempre va a intentar guardear Pero bueno Fundamentalmente ¿Por qué te digo que se puede ganar? Porque vos Con Yako Tenés la virtud Y la posibilidad De siempre De más allá De limpiar dos campamentos Al mismo tiempo Arrancar Muchas gracias Por los 100 beats Hermano Muchísimas gracias Doctor Estop Muchísimas gracias Che Te chupo el pico Bueno Volvemos al tema Más allá de que se puedan hacer Dos campamentos Casi en un tiempo Básicamente Dejar una cajita Acá cerca de lobos Pasar de azul A lobos Después O a grompo Para ir Digamos Atrayendo el agro Y terminar un campamento Y andar haciendo otro Porque limpia muy rápido De hecho Inclusive Yako Es uno de los Perdón Es uno de los pocos campeones En la jungla Que puede limpiar Por sí solo Realmente Sin la necesidad de leash O de ayuda De sus compañeros Pero porque te digo Que se puede ganar Más que nada La partida Porque vos podés Limpiar acá Invadir acá Robarle toda la mumo Agarrarlo mal parado Cogerlo cuando esté Más desprecabido O sea más Desubicado Digamos Desatento No me salen las palabras Porque estoy medio pelotudo Y también Y también Porque tenés Uno Dos Tres Cuatro Sobre todo Te diría Uno Dos Tres Campeones Fáciles Entre comillas Para que vos puedas matar El mal del azar Obviamente Si vos jugás bien con tu R Lo cagas a trompadas Y él no te puede matar Y aparte Lulu Es sencillita De nuevo Si jugás bien con tu R Porque es blandita Este también es blandito Y ninguno De estos tres Tienen movilidad Inmediata ¿Me entendés? O se pueden hacer Invulnerables En algún sentido Si te pueden complicar La existencia Si tienen algo de CC Pero de nuevo Si vos utilizas bien tu R Te cagas de risa Y los podés matar Todas esas cosas Las vos las tenés que considerar Antes de que arranque Inclusive la partida En selección de campeón Y también Dentro de la partida Viendo como se va Desarrollando el match Sobre todo También porque podés Tener el plan De decir Bueno Voy a invadir Sacando el azul Después voy a invadir El rojo A la mumbo Después voy a caer Por arriba Digamos Y voy a caer Al Jax ¿Me entendés? O directamente No voy a invadir Voy a buscar el grompo Voy a romper el blue Mato el blue Etcétera Pim pam pum Linear para el carbón Me cago de risa Y termino Reventando la partida En dos segundos Yaco también es uno De los personajes Que pocos conocen O que pocos entienden El hecho de no tener Que habilitarse En ningún momento El ítem de jungla A completarlo Sino simplemente Empezar a rugear No sé Cosas como Dractar Cosas como Piamat Lo que a vos Se te cante la pija En cuestiones de daño Letalidad Y empezar a romper La partida Vos solito De nuevo Reitero Si vos viste Que llegaron tarde A línea Estos culiados Sabes que Amumu Arrancó acá Y que probablemente Termine yendo A este lado Así que invadir No hubiera sido Una mala opción Ya para complicarle La vida a la Mumu Directamente sacándole Un campamento Recaleando Comprando Volviendo Limpiando Limpiando Gankeando Gankeando O sea Easy peasy Tu vieja en bici Pero bueno Lógicamente Si uno no se anima A hacer ese tipo de cosas O sobre todo Reventar el early Con Yaco Que es un personaje Que tranquilamente Lo podés hacer Y es uno de los pocos Igual que Twitch Jungla Por ejemplo Rojo Gankear medio Gankear bot directamente Y que te chupe todo huevo Por más que estés Nivel 2 También Pero bueno Está haciendo el clear común Yo me voy a prender Un puchito Para relajarme Así que Si alguien me quiere acompañar Está más que bienvenido Más que bienvenida De nuevo reitero No me quiero concentrar En la mecánica De Yaco Digamos No, acá te paraste mal Pusiste mal la caja No me quiero concentrar Solamente en eso Me quiero concentrar Más que nada En el recorrido En la jungla El plan de ataque Que tiene él Para la jungla Y sobre todo Cuál es su Su objetivo final O cuál es su plan Para poder ganar rápido Esta partida Por ejemplo Esto también se viene Con la experiencia Mirá que acá le están dando Matraca a tu botlane Y vos tenías el plan Por ejemplo De terminar esta mierda Pasa Y reitero A veces pasa Sobre todo si sabes Que Amumu limpió Acá Y debe estar por este lado Acá arriba En este momento Veamos Si señor Ahí anda el hijo de puta Esto voy a parar Voy a parar Y voy a explicar Tranca Mira Pasa por ejemplo Lo que si vos sabés Para dónde va a ir El jungla rival Vos lo podés agarrar Mal parado Y solo Timeando correctamente Su limpieza De la jungla Y sobre todo Leyendo O trackeándolo Por ejemplo Si vos sabías Que arrancaba acá Y eventualmente Terminaba acá Vos ya acá Estás de este punto Arrancabas de abajo Para arriba Y terminabas Engatusándola O sea Haciendo un campamento De menos De última Engatusándolo acá Cayendo acá Reventándolo Ignite Básico Y a tu caso Lo haces pija Lógicamente es fácil Para mí decirlo Cuando yo lo estoy viendo Digamos En el ojo de Dios Y vos no podés ver esto En la partida Pero También está la posibilidad Que si vos decidiste Ignorar Por ejemplo A Amumu Y focalizarte en la botlane Porque si arrancaste blue Era para robar red O para directamente Junglear horizontalmente Y terminar gankeando bot De buenas a primeras Si ves que la están pasando mal Tu botlane Acá por ejemplo Ves que ya están sufriendo Lo óptimo Sería Dejar el campamento Que estás haciendo Y rápidamente Ir acá abajo Por más de que no llegues A salvar a tu compañero Si o si Te vas a llevar Una o dos kills Mínimamente Y no se va a morir Por ejemplo El brown Que el twitch Ya debería estar muerto Entre cóminas Pero bueno Esas cosas Obviamente Uno no se da cuenta Hasta que ya termina de pasar Es que como jungla Tenés que tener Esa percepción de mapa Tenés que estar atento A lo que pasa Acá, acá, acá Todo el tiempo Intentar de última Utilizando las teclas F2, F3, F4, F5 Que te permiten ver A los campeones En cuestión Como por ejemplo Decir así Así, así ¿Me entendés? Que te permiten ver A los campeones En particular Que vos querés ver De tu lado Obviamente del mapa Pero lamentablemente Bueno, llega tarde al baile Van a matar a twitch Y Jin también Parece que va a matar Al brown Esto estuvo muy muy peleado Y si hubieses llegado A tiempo Y si hubieses dejado Al cangrejo Y si hubieses visto Que te necesitaban Acá en bot Más allá de que te piden Ayuda con un ping Vos directamente Ya ahí te llevabas Una doble Y ya empezamos A reventar la partida Aquí vamos Ya ahora ya llega Tarde al baile Y dudo mucho Que puedas matar A más de uno De hecho Lo vas a ignorar Y vas a tratar De antiar medio Mala decisión Con el diario El lunes Somos todos picantes ¿No? Pero bueno La idea es Tratar de ver Y aprender Este tipo de cosas Antes de que Te ataquen ¿Me entendés? Antes de que te pasen Y poder solucionarlas Antes de que el quilombo Cede De nuevo No estás viendo El minimapa O si lo ves No te interesa Amumu está Al lado de top Jack se está dando Matraca Pero bueno De nuevo Es muy importante Percibir estas cosas Rápido Y tomar acción En consecuencia Rápidamente Lógicamente Estas son las cosas Que te prohíben El hecho De poder seguir Subiendo de línea No prestar atención Al mapa Y no resolverte Rápido Vos mismo Con el tema De la toma De decisiones Es decir Me necesitan acá Voy acá Dejo el campamento Después lo puedo hacer No pasa nada Porque si te retrase Un poco el clear Pero que te llevas Una doble kill Y salvaste a tus compañeros Es totalmente Totalmente Que mucha gente No lo entiende a eso Y en el ojalto Bueno Jack se lo acaban De salir de nuevo En el ojalto Pasa muchísimo El hecho de que Por ejemplo Midlane Rota a nivel 3 Porque sabe que va a hacer La diferencia numéricamente Y puede cagarse de risa Y reventar a los rivales Si cae a tiempo A ayudar a sus compañeros Por más de que vaya a perder Media oleada en medio Por ejemplo Acá lo va a buscar Al G Vamos a ver si lo puede marcar Bueno Debería El pier Y todo Tira la Q El target Del agro de la torre Lástima no tenés todavía El ignite Pero deberías poder matarlo Si señor Acá viene Jack Deberías dejar que él Farmee tranquilo No estuvo mal Pero pudo haber estado mejor Pudiste haber llegado antes A la línea del Jack Pero de todas formas También Hay que tener en cuenta El hecho De que muchas veces Tus compañeros Van a ser imbéciles ¿Me entendés? Y van a empezar a pelear Antes de que vos puedas llegar A terminar un campamento Y tenés que soltar el campamento Gankear Y después volver al campamento Así retrasando tu cliente Lamentablemente En los bajos Es así Y Yako Es un personaje Que te puede llevar muy lejos Mucho más lejos Que Lee Sin Porque sé que también Lo estuviste jugando Por el simple hecho De que el campeón Carrea mucho más fácil Que Lee Sin Por más que ambos Sean difíciles Con Lee Sin A la larga Te podés empezar a quedar Mucho más Con el escalado Mucho más atrás Que Yako Yako llega a un punto En el cual A la mitad de la partida Puede explotar A un carry Como si no hubiera pasado nada Esta es otra de las cosas Que también Bueno por lo menos He aprendido de Farmer Y he visto yo mismo No quiero decir Que esté mal Por ejemplo Sacar Hacerse Yako AP Porque tenés miedo De que haya demasiado AD En el equipo Pero rushearse Ítems de la jungla O terminarse ítems De la jungla Con Yako Al igual que con Otros campeones Como por ejemplo Rengar No rinde mucho En términos Costo-eficiencia De lo que es el oro Porque ya El clear Que te puede dar Un atiamato Por ejemplo Después rusheando Dractar Solamente teniendo Machete de cazador O talismán Te cagás totalmente De la risa Eso Lo terminás aprendiendo Simplemente por ver A gente que sea mejor Jugando con el campeón Que vos O sea mejor que vos Jugando con el campeón Fácilmente Bien igual Con la predisposición De las cajas Que vos te lleves Las kills Al principio No es problema Es problema Y gastar mal Ese dinero De las kills De nuevo reitero Si arrancas Por arriba Es para terminar Abajo O para junglear Verticalmente Aclaro esto Esto por las dudas Siempre Para que lo sepas Si no vas a gankear Bot de buenas A primeras Al pedo Arrancaste acá Arrancaste acá El primer gang Que tenés que hacer ¿Me entendés? Va a dictaminar Cómo va a ir el early En la partida Si te llevas un doble En el early En la partida Si sos bueno Jugando con el personaje Te comes el early Este es un claro ejemplo Y esto lo quiero mostrar también Y si no me quieren Escuchar más nada Del video Del análisis Y se quieren ir a tocar No hay problema Pero quiero que escuchen Esto bien Y el que no lo entienda No va a poder subir de liga ¿Qué es mejor en este caso? ¿Ayudar al Jax Que está perdiendo Y contener al G Y que a la larga El G siempre le va a ganar O tratar de ganar Reventando la botlane Que la botlane Tenía prioridad Hasta que cayó El hijo de puta De la mumu A gankear Lógicamente La respuesta correcta Es darle bola A la botlane ¿Por qué? Primero porque tenés Dos kills acá Segundo es más difícil De matar al G Que a estos dos idiotas Porque vos tenés dos ¿Me entendés? Y el tuyo Que es el uno No va a poder hacer mucho Que digamos Y aparte ayudar A una línea Que va ganando En contra de una línea Que va perdiendo Por más que también La botlane No le está yendo muy bien Que digamos Pero se entiende el ejemplo Simplemente hace Que se compense ¿Me entendés? El empuje Que te hagan en top O la presión de top Con la presión Que vos metas En bot Fácilmente Si vos Te pones Como estúpido A tratar de ayudar Todas las líneas Que van perdiendo O a concentrarte En una línea Como medio Que twist es fake No va a ganar No va a ganar la partida Por vos Quedate tranquilo Pero Twitch es un campeón Que si puede ganar La partida Por vos Probablemente Vas a terminar perdiendo Ojo No quiero decir Que esté mal Per se ¿Me entendés? Tratando de ayudar top Como loco Y tratando de proteger Al Jax Sobre el G No está mal ¿Me entendés? Si cae acá Y vuelve a matar al G Pero lo óptimo Sería reventar Y ganar la partida Por vos Ignorando las líneas Que pierden ¿Me entendés? Eso es lo óptimo Y de última Si twist es fake Puedo ir a ayudar al Jax Bueno Como estamos viendo acá Listo Vos no perdés el tiempo Y vas y estás acá Y reventás directamente Como la mumo Acaba de hacer hace un rato Sin embargo Te mostraste en línea Ahora los rivales te vieron Saben que estás en top Y tienen pase libre Para hacerle bullying Al pobre de Twitch Acá abajo Ese es el problema Pero bueno Cada vez que explico Me pico una banda en la nariz Tengo que dejar de marquearme Siempre antes de un gank Está bueno hacer un campamento Salvo que sea ministerio O sea obligación tuya Llegar al gank antes Lástima que el Braum No le pega a nadie El tipo con un básico Ya le empieza a cargar la pasiva Pero bueno Ahí ya tenés R Braum se recae A ese bando No puedo pegarse la R Antes jugando con el clon Otra cosa que tiene Linda Jaco Es el hecho de poder Utilizar el clon A tu favor Digamos Confundiendo a los rivales Pink Ward Por ejemplo Es un guachín Que lo juega top Y full AP Pero igual Lo hace rendir Molesto Y mal Saque justo cada top Pero bueno Esas cosas pasan Realmente Para hacer la diferencia Y literal Les reitero La forma más fácil De ganar En este juego Es jugar con la línea Que tiene prioridad Para ganar Y con la línea Sobre todo Que va a terminar escalando Por ejemplo Gankear como un pelotudo Un Twisted Fate Y mal sajar a la larga Va a terminar Teniendo utilidad Por la error Gracias Cedzuel Gracias por suscribirte Hermano Muchas gracias Pero por ejemplo Twitch Si hacemos Que escale Más rápido Al principio De la partida Se acelera mucho más El proceso De ganar la misma En este caso Lo ideal Hubiera sido Campear botlane Jugar así Hacer de última Si querés Aletargar un poco El gang de bots Sacar blue Robar red Robar rocosos Vaquear Buscar esto Esto Vaquear O sea Vaquear me refería A retroceder Sacar grompos Sacar lobos Vaquear Comprar Sacar tu propio rojo Sacar esto Esto O de última Limpiar esto Y esperarlo a la mumu Cuando rote acá Y agarrarlo mal parado O bajo de vida Y explotarlo Dejar un guarcito acá Por ejemplo Y dejar que él vaya A limpiar rocosos Y te lo coges de parado Hay muchas formas Realmente de hacerlo No hay una sola Que esté bien Bien robado eso Igual No hay una sola Que esté bien Bien ahí El twisty No hay una sola No hay una sola forma Que esté bien Pero si vas a arrancar Por arriba Tiene que ser Para priorizar a abajo O sea Rara vez vas a ver Que se hace un blue Para ir a gankear top Directamente Puedes para robar rojo Puedes para hacer Tu propio rojo Después Para después Terminar reventando Bot lane Fundamentalmente Bueno Va de pecho No le importa un carajo En contra del B Lo pongo en básico Utiliza la R Un poquito de tiempo Pero igual se termina Llegando shutdown Acá puede tranquilamente Tirar el heraldo Si quiere No hay problema Reitero que la forma Más fácil de ganar Es por bot Porque tenés Dos kills Te fideas más rápido Te queda el gank Justo para reventarlos De hecho Lo tenías justo Pero te quedaste Entraste en un cangrejo De mierda En vez de dos kills 600 de oro Más la explaca La torre Más la prioridad De bot Para sacar el dragón Más que la bot lane Después Puedes rotar a top Para sacar el heraldo Para tirar top lane O mínimamente Para abrir medio También En cuestión Con el heraldo Pero Es como que siempre Llegas tarde al baile Y por más que Seguís sacando ventaja Y seguís sacando Presión de asesinato Y todo lo que vos quieres Y seguís fideando Realmente Vos no sos La condición de victoria En esta partida Fijate que la bot lane A pesar de estar en desventaja Cayó Jax Dio una mano Y sacó un doble kill En Twitch Necesitan una ayudita ¿Me entendés? En vez de ayudar A Twisted Fate Que es un muerto de hambre Dar una manito A las personas Que sí valen la pena Vamos con la Q Bien Perfecto Acá es muy bien Animado a hacer Drom Pero bueno Necesitas estar Para el dragón No entiendo Por qué tu wall lane Se empecina tanto En tirar la torre Tranque Hubieran tenido prioridad Tranque para hacer el dragón Pero no te tiene nada Vos Ya estás volviendo Ahora deben poder rotar Y hacer dragón Si no van a resetear El problema también Es coordinar Con tus compañeros Para hacer las cosas Segundo ítem Soñas A Full AP Lo va a llevar nomás No me gusta Ya con Full AP Ni menos para Jundia Siento que pierde Muchísimas prioridad Que todas esas kills Y todo ese oro Se descarice a los cotes Por más que haya Bastante daño físico De tu lado En tu equipo Está Twisted Fate Hay un poquito de AP Tampoco es que estás obligado Si o sea A sacar Full AP Y siento que Se pierde todo ese Burst Digamos que tiene Este personaje Para explotar a campeones Como bueno Hay 4 blandos En la partida Y enemiga O sea Del lado enemigo Digamos Overextende Tus compañeros A ver como defendes Un push de 3 Con Shaco Full AP Veamos Una caja Bueno La R Me tirada Destiempo Bueno Lo defendió Paupérrimamente Pero lo pudo defender Mínimamente No me voy a concentrar No me voy a concentrar En el micro Realmente O en el hecho De tirar mal Una habilidad Antes que la otra Eso se gana Con la experiencia Y viendo gente Que no jugó Si no Más que nada En la toma De decisiones Aunque hay veces Que no puedo evitar Decir Ahí tiró Manda de ro Igual creo que Él lo sabe Bien Esto debería poder ganarse Fácilmente La forma para ganar Fácil esto Es presionando Alrededor de GG No tiene TP Y está jugando con Ignite A todo o nada En tope Entonces seguir concentrándose En él Es perder el tiempo Literalmente Explotar la partida Alrededor de él En medio O en bot Sacando el segundo Heraldo Y reventando allí En cuestión Y después sacando Más torres En cuestión O sea Jugando alrededor de él Matándole una que otra vez Pero ignorándolo Porque da igual Que lo vayas a matar Una que otra vez El chabón No va a dejar De ir a farmear Va a ir como un imbécil Acá una y otra vez Y te distrae de tu objetivo Que es reventar A los otros tres blanditos Que te van a abrir el mapa Para que vos puedas Cerrar la partida rápido Que esa es una de las razones Por las que seguramente Habrás perdido esta partida Por ahora La venís llevando bastante bien Estás armado Estás feed Tenés Bueno Estás armando full AP No estoy muy de acuerdo con eso Pero de todas formas Está rindiendo Está sirviendo Dentro de todo No sé que tanto escale bien Pero veremos El stack llega tarde Igual el G es medio pelotudo Así que no hay problema Excelente Acá es seguir limpiando un poquito Tus campamentos Y no me tirás la maestría La conchito padre Acá es seguir limpiando un poquito Los campamentos Y después Caer Con la ventaja que vos tenés Y reventar A los rivales Para abrir las torres Que quedan Que todavía queda la de medio Y queda la de bot Sin caer Y tus torres Te las están tirando Ese es el problema Del G O campeones como G ¿Me entendés? Es el hecho De que El chabón Te está distrayendo Realmente De lo que a vos Te Te tiene que Ocupar O importar Digamos Estar en lugares así O bueno Que no nos sorprende Las compañeras así O simplemente Hacer la diferencia No matando a uno Sino reventándolos A todos Como pasó en el dragón Hace un rato Ese es el problema Maxear todo W A mi no me gusta Un poquito en la W Y después en la E Siendo full AP Me da la sensación De que es Pinguar Jugando en la jungla Y no en top Pero bueno No se pierde Por una sola razón En general Siempre se pierde Por varias razones Por un error acá Por demorarse de más acá Por si querías Ir a buscar al jean Te demoras una huevada La pensás demasiado Hubieras utilizado La Q acá La E Sáiste pie a su W No sé Lo que sea Tipo no perder el tiempo Y estar solamente Para pasar la escoba Cuando ya termina el fiestro Gracias Carl Yu Gracias por suscribirte Que alerta más virgen Hermosa Que saqué Jungla promedio De este servidor Sobre todo en el Obajo Siempre llega tarde Al baile En el sentido De que Está Heraldo Y está en bot Está Dragón Y está en top Se distrae por cosas Que no tienen que ver Con lo que se tiene que distraer O mejor dicho Ocuparse en este momento Y le acaban de sacar Heraldo Y él haciendo Raptors Al pedo va 7-0-3 Si vos no podés aplicar Esa ventaja real En la partida Tomando y dominando De nada sirve matar Un G de mierda Que después No se te convierte En nada más De una torre Si querés ganar Y sobre todo Estar feed Lo óptimo sería Tratar de reventar A la mayor cantidad De gente posible Estar en esas peleas ¿Me entendés? No llegar de nuevo Tarde el baile Y hacer algo Que valga la pena Y estas cosas Van a pasar siempre Siempre Te va a pasar De que tus compañeros Van a estar peleando En situaciones En las que no tenés que pelear Bueno Tirando mal La activa de la R Ahora que me soñas Compras un poco más de tiempo Para escaparte con la Q Sin embargo No alcanza el daño Para que mates a nadie Gracias a Dios Esa W Hizo un poquito La diferencia Nice LG Es un imbécil Y vos podés jugar Con esa invisibilidad Inbecilidad ¿Me entendés? Con esa estupidez Que tiene De querer Soy G Tengo que matar a todos Nananan ¿Me entendés? O sea Y no me tiré Más de trigo A la coche De tu madre Gracias El buenido Gracias por los 100 bits Nikoi compré Un agua de Rusia Celebraré Tu cumpleaños Pasado Porque el tiempo Es relativo Es como que Siempre que quiere Pujear algo Después de una kill O lo que sea Como siempre Tienen todo pujeado Y nadie Split pujea Nadie Nadie Termina presionando Ninguna línea De nada Yaco es muy buena Split pusher En ese sentido Aunque esté full AP Nunca pueden Convertir una kill En un objetivo Siempre se quedan A 5 Para el peso ¿Me entendés? O sea Matan a todos ¿Y qué hacen? Sacan un dragón Y las torres Nada ¿Me entendés? O sea Todo se queda en el aire Gracias Arkhamity Gracias hermano Gracias por renovar Acá lo óptimo En situaciones así Complicadas ¿Me entendés? Donde está iniciando La backline Primero Lo ideal es vos Caer directamente A la backline Y explotarlo Si se están regalando Pero si no Lo óptimo O bueno En situaciones óptimas Digamos La diferencia sería Que la backline Está acá atrás No se la jueguen Tanto iniciando Como imbéciles Que dejen a la mumu Iniciar ¿Me entendés? Y jugar con la nerviosismo De la mumu Para poder robar el dragón O caer por detrás Matar a alguien O sorprender con la R Caer después con Q Explotar a uno Explotar a uno De estos dos Replegarse Volver Volver a entrar Y robar el dragón Pero acá la estás dudando Y lo me Así que se dedicó Solamente al dragón No lo pudo robar La backline intacta Pegan gratis Se concentra en el G No pudo matar a nadie Y tiene que escapar Esas situaciones Y esas decisiones Tienen que ser Así Inmediatas Para mí fue ¿Qué crees que te diría? Para mí fue la build No solamente la toma de decisiones De no caer acá justo Y explotar a la backline Estaba como frontline O sea los blanditos Estaban adelante Si no Más que nada Fue la build Fue el hecho de buildearse Es esto Que No haces el daño suficiente Ese es el problema Todo lindo con las cajas Pero Si no explotá A los blanditos De mierda Si vos no pones el daño Tus compañeros no lo van a hacer Y G A pesar de haber muerto Tantas veces Lo mismo va a seguir pegando Como bueno G es G Intentar sobre todo Resolver las situaciones Antes de que exploten Y cuando explotan No sé Hacer algo Que haga la diferencia Porque te concentraste Tanto en el dragoncito De agua En vez de explotar al G O explotar al otro Matarlos a todos Por ejemplo En el caso De que los hubieran matado A todos Ya estaba por salir Barón ¿Quién te dice? No Un Nashor Rápido O mínimamente Una torre Algo No sé Ahora se concentró En el dragoncito La vida que tiene No le deja mucho Realmente Salvo que se tee Todo el área Con cajas No deja mucho espacio Para poder reventar gente Por lo menos No lo pudo hacer Más en elos bajos Donde personajes Como Yasuo O Yi Que dominan Realmente Simplemente Porque la gente No le sabe jugar Y no entienden Lo que es el hard CC La pasas mal La sufrís Y acostumbrarte A bañar Esos campeones También es fundamental Cada vez Risa Saber bañar Realmente En este juego Te ayuda a ganar partidas Que en otro caso No deberías haber ganado Porque un solo campeón Del equipo contrario Te puede dar vuelta A una situación O te puede complicar Todo un draft De tu propio equipo No entiendo Por qué no usas la EA Tenés miedo A robar la kill O algo Tipo Si está por morir Un compañero tuyo No tengas miedo A apretar los botones Esto podría ser Nashor Tranquilamente No sé por qué La demoraron tanto Pero bueno Tranquilamente Acá viene una De las cosas Más difíciles El hecho de poder Rejar el varón Con 2000-3000 De vida Y que nadie le pegue Para matar a Mumu Y después terminar el varón Gracias a Dios A Mumu Se la recabó Cebando Acá es matar a Mumu Directamente No pegarle al varón Por favor Perfecto Bien Y el es Mike Bien Excelente Vamos a ver qué va a comprarse ahora No me gusta la build de Jaco Full AP Siento que se empieza a quedar atrás Tira un combo Se queda sin Nafta Y Si no le alcanza el daño Para matar a un carry Y fue Más que no está utilizando bien La R O no sorprende mucho con la R O no esquiva habilidades con la R Siendo Main Jaco Es una cosa básica realmente Para hacer eso Eso se aprende con el tiempo Y practicando ¿No? Pero bueno La bocha sería ahora Jugar solamente Gracias Heysi La bocha ahora sería Jugar solamente para Twitch Que la condición sea Solamente para Twitch Y listo No dejar que el G mate a Twitch Nada O concentrarse en explotar al G Por más que esté Lulu Vio Acá como no presionan una mierda Lo único presionado es top Podrían jugar 1-3-1 Tranquilamente Pero andá a explicarle eso En lo vuelo Que es lo que El 1-3-1 Por eso es tan difícil Ganar en el o bajo Si no tenés un campeón Que mata a todo Vos solo La sufrís una banda Por eso campeones como G O como Dazgo Tienen tanto éxito Porque pueden hacer 1-9 Yaco En ese sentido Es fuerte Pero no es tan estúpidamente fuerte A veces no alcanzas Con matar a dos personas Vos solo Tenías que matar a cinco Julián Para que alcance Acá tranca Podrían ir y pushar bot Si se van ahora Es porque van a perder la paz Tienen que ir a pushar bot Inmediatamente Está todo el mundo en top Aprovechen que el Jack se splitea Que va a morir una y otra vez Que está armando cualquier cosa Tomalo como que Una barra de diamante Y una herramienta más En medio de un tomo de amplificación Dos guardas rojas Hubiera sido mucho mejor Un error también muy grave De muchos junglas Acá ya se tendrían que haber ido No sé por qué mierda se quedan Directamente Si se les pushe a medio Podrían haber tirado medio En esta rotación Así más rápido El equipo que se aviva más rápido El solo kill es el que gana Normalmente Que saca ventaja más rápido Aprovecha la ventaja más rápido Y no se queda stand-by Esperando a ver qué pasa Rota más rápido Toma las decisiones más rápido El equipo que gana Ya se les fue Nacho Tarde para rotar medio La bocha sería ahora Que el Jack vaya a bot Que mantenga alejado el G Que ustedes ignoren a G Y que ganen la partida 4 de 4 Porque si bien G tira rápido las torres No es lo mismo que 4 personas empujando Que Jack vaya a bot Si te hace caso Decírselo Tiene TP Si hace falta Pero aunque es una misión suicida Que aguante al G No más Todo lo que pueda Y ustedes empujen medio Top Sería lo óptimo En este caso Tomar control de visión De acá arriba Lo básico Lamentablemente Cuando priorizás Terminar tus ítems Antes de tener war rojos Y nadie pone war rojos En la puta partida Es muy difícil Es muy complicado O mínimo Ir poniendo cajitas Adentro de la jungla enemiga Tratando de picapear a alguien Mal parado Pero lo óptimo sería eso 4-1 4 arriba 0 acá 1 acá Sería lo óptimo De ahí a que te hagan caso Lógicamente Es otra cosa ¿No? Vas 9-0-7 Pero en el lo bajo Dicen Nah Yaco conchetumare Sapo culeo Yo no te voy a hacer caso Puta la wea Callate Boludito Chileno Mapuche Que jugás Yaco Yo no te hago caso Brother No tenés idea Bro Pasa Pasa mucho Pero bueno Yo hablo De lo que sería Lo óptimo Digamos Si Y este boludo No se quiere ir de top Lo genial sería acá Bueno No mostrarte Fundamentalmente Sorprender al G 2-1 Explotar allí O mínimamente Caer Y hacer 1-4 Acá Y forzar acá Pero que vos estés acá Acompañando el split De Jax Y no acompañando Desde la sombra Sino mostrándote Es un error Y acá tu equipo Debería Perdón Debería estar Pusheando acá Pero bueno Es un desastre Boludo De macro Ni hablemos No está mal La idea de acompañar A Jax Si tu equipo Presiona acá Y viene allí Pelea Y lo matan Entre los dos Al G ¿Me entendés? Vos y el Jax Pero no te tenés Que mostrar Desperdición En el push De medio Te inicia El boludito S Te obliga A forzar la R Se gastan Todo el daño En el boludo De Amumu Que está para absorber Daño En vez de pegarle Los carries Le están pegando Tu backline Y estás paseando Concentrándote Uno en una Amumu Ahora recién Le empezás a pegar Al coso Ya no tenés la R Porque te forzó De la Amumu Jhin se va Jhin se va con vida Todo mal hecho Sufre nomás Del TF Muere el TF Cero falta de dirección Jhin se come La partida Todo mal Te inician a vos ¿Me entendés? Todo lindo Con las kills Pero te inician a vos Desperdiciás tu R No matás No matás A la de carry Enemigo Se revientan A tu mid laner Y vos no sabés Ni para donde ir Le pegás A un tanque Como a Amumu El único tanque En la partida Son 4 DPS O 4 blanditos Y solamente le pegás Al tanque Todo como el orto Y ahora tenés que hacer esto Cortando clavos Hasta el último segundo Esperando A ver si se puede Hacer algo Y saco ventaja Y me matan O no me matan Todo un desastre Realmente Todo un desastre Acá pegándole a Amumu Jhin pegando acá atrás Ni concentrante En la backline Ni en que estaba Reventando tu backline Pegándole al único tanque De 5 campeones Al único que no le tenés que pegar ¿Por qué te digo esto? Porque me van a decir ¡Ay! Pero Nico Mató a 4 él solo Sí Pero puede ganar la partida Si hace las cosas bien No es cuestión De cuántas kills saca ¿Me entiendes? Es cuestión De ganar la partida Es aprovechar Estar fit Para explotar rápido Para ganar rápido Cosa de Que no te den vuelta el game En concentrarte en los carries En reventar A los carries enemigos O en proteger a los tuyos Y no en los tanques Y no estar cortando clavos Haciendo jugadas locas A los pinguard Para poder dar vuelta A una mala situación Que vos mismo creaste ¿Me entendés? Ese es el problema Todo lindo Sacando una situación Desde los pelos ¿Me entendés? Así como Bueno Aprobé el parcial Con justo el último porcentaje Disponible Y bueno En fin A pelearle la nota al profesor No Así no sirve Así no se sube Se sube sacando 8 9 10 No se sube sacando 5,5 Y chupándole el pito al profesor Bueno El Twitch se mandó En medio de mueren En medio de mueren Que lindo quilombo de TF Tranquilamente puede ser gracias a dios tienen doble pp ay pensé que lo robaban los lulus boludo me cagué todo te juro que pensé que lo robaban la lul escucha escucha lo último sería ir bot y tratar de forzar medio con el resto del equipo pero bueno esto pasa ya este tipo de cosas ya te las tienes que aprender esto es totalmente normal y quiero poner una pausa acá la última pausa de la partida siempre va a pasar de que tus compañeros quieren ir vamos y vamos y vamos y vos querés pletear tenés la idea correcta entendés pero en el momento incorrecto porque te digo esto porque vos sos el único que realmente está pegando lo loco más allá del twitch y el único que realmente puede dar vuelta una tf haciendo las cosas bien entonces si vos te vas a pletear y no es jacks y obviamente no es tf y no tienen como ir a la tf en cuestión a tiempo esto se va a desatar y esto va a pasar y te van a dar vuelta la partida por más de que tu equipo sea el que se equivoca me entiendes e inicia no se dejan iniciar el medio cuando vos estás teniendo un buen planteo de querer ir a puyar acá y después puyar acá los otros idiotas dicen vamos a pelear vamos medio son menos ya con esta voz peleemos y brown justo no estaba es tu responsabilidad avivarte de que tu equipo son unos imbéciles caer por el costadito acá atrás explotar a jim y caer ayudando reventando a la boluda de esta y matando al que quiera matar a tu ad carry no pauso más es tu responsabilidad lamentablemente tu equipo hace mal las cosas pero vos no compensas el hecho de que hagan todo como el culo y así es como g se llevó casi un cuadro aquí y tienes que venir vos a digamos arreglar el tema del problema de los platos rotos y básicamente te mataron un deseo porque porque no estabas cuando vos no te necesitaban por más que fue buena la idea me entendés vos tenés que aprovechar el problema mental que tienen tus compañeras me entendés tus compañeras son como nenes cruzando la calle con síndrome de down que los va a pisar un auto entonces vos podés caer al último segundo a salvar a los nenes me entendés antes de que lo atropelle el auto que te atropelle a vos el auto o podés ir a tiempo sabiendo que el nene va a tratar de cruzar la calle solo lo van a pisar lo agarras lo cacheteas un poquito y le decís no jorge no me entendés y vas y cagas tiros al auto antes de que el auto salga con primera es lo óptimo te pongo esa analogía así se te graba fuego porque ahora se le fue la posibilidad de pushear y de cerrar el game literalmente en una sola tf en una sola tf no sé qué carajos está armando el jacks y me pone muy nervioso verlo buildarse pero lamentablemente si vos tenés ganas de subir y ganar en este juego y ascender tenés que cargar gente así creeme que en diamante 4 te vas a encontrar con gente como jacks todo el tiempo todo el tiempo y vos tenés que hacer las cosas bien porque este juego lamentablemente recompensa a aquellas personas que hacen las cosas bien y que las hacen constantemente bien y no bajan los brazos ni putean y se rindan es así la partida de hacer algo demasiado no te alcancen a nadie para matar a lulu mucho mucho tiempo muere lulu me morí vos jean pega gratis teniendo objetivos como manza como jean como jean va a buscar a la lulu matar a la lulu no es mala idea cuando la lulu está sola cuando no te compromete el hecho de morir se perdió cuando vos fuiste a bot y los otros retrasados se dejaron iniciar acá si hubiese estado atento a que se iba a pasar caías sorprendías salvaba a twitch y se ganaba la partida literalmente ahí se perdió por eso perdí no perdiste porque el jacks vaya 3-11 y no esté sabiéndose armar no perdiste porque el brown se ha pelado cabeza de pista perdiste porque te armaste como vos quisiste jugaste como vos quisiste y no hiciste las cosas que tenías que hacer cuando los retrasados mentales de tu equipo necesitaban de la necesidad por eso no hay menina y la